Bueno, como tú has dicho, sí, muy complicada, muy complicada y a la vez frustrante para mí, ¿me entiendes? Estar de frente a una tele viendo, ¿me entiendes? Y no estar en el escenario como lo estaba. Fue frustrante para mí y doloroso también para mí, ver mis compañeros y ver mi equipo, ¿me entiendes? La situación que estamos. Pero yo creo que hoy es un nuevo día de nosotros ya arrancar con esa dinámica que hemos enseñado desde el primer día, esa alegría. Yo creo que hoy es el día de arrancar con eso y romper la racha. Arrancamos desde hoy y no vamos a fallar a nuestras fanaticadas que es muy fiel a nosotros de traerles esa serie final aquí.